Se pensaba que la tierra era plana. Muchos creyeron después que era cuadrada. Actualmente hay algunos que dicen que es hueca y está habitada por dentro. Richard Evelyn Beard, almirante de la Marina de los Estados Unidos, hizo un vuelo sobre el polo norte en el año 1947. Y lo que encontró no tiene nada que ver con la historia que nos han contado. Narró que a partir de cierto punto el hielo fue dando lugar a una vegetación exuberante, con una temperatura cálida y animales exóticos. Analizó el trayecto que hacía y se dio cuenta de algo impresionante. Estaba entrando a la tierra por un gigantesco hueco y descubriendo una insólita vida intraterrena. Beard narra el contacto que tuvo con seres humanoides de mayor nivel espiritual y científico, que la habitan en total armonía, sin guerras y sin contaminación. Dice que le pidieron difundir esta experiencia para educar a la humanidad y prepararla para un futuro contacto con razas más avanzadas. También alertaron sobre el peligroso uso que estamos haciendo de la energía atómica. Beard fue silenciado por la Marina y el gobierno y le fue prohibido declarar sobre su experiencia. Antes de su muerte se las narró a R. Bernard, quien se encargó de divulgarla. Una experiencia que vale la pena seguir investigando sin etiquetarla de farsa o verdad. La postura más inteligente con este tema es seguir investigando. Recuerde, la realidad siempre supera la ficción. ¡Suscríbete al canal!